Hola, Lola, ¿y cómo estás? Hola, Sergio, ¿bien? ¿Y tú? Bien, hermanito, gracias a Dios. Bueno, te decía que había mucha noticia hoy, ¿no? Sin duda alguna. Varias informaciones, pero no sé, yo creo que podemos comenzar con este importante análisis que podamos hacer o que puedas hacer, Vladimir, en torno a lo que estaría realmente ocurriendo en el seno del régimen venezolano. Hablan de fracturas, hablan de que no quiere que un grupo llegue al poder o de que un grupo se apodere del país como otros. No sé. ¿Qué piensas tú al respecto para comenzar un poco esta conversación, Vladimir? Buen día. Sergio, feliz día igual. Feliz día para todos los que están conectados. Y algo que he manejado contigo hablando de los presos políticos también es aplicable al chavismo en Venezuela. Y es el efecto de la puerta giratoria. Lo que pasa es que tiene algunas diferencias. En el caso, cuando se aplica el efecto de la puerta giratoria al chavismo, a la estructura criminal de poder en Venezuela, el principio fundamental es que hay que corromper absolutamente a todo aquel que forme parte del régimen. Ese es un requisito sine qua non, no hay otra opción. Si tú quieres entrar a trabajar para el régimen, tú tienes que recibir sobornos, tú tienes que formar parte de la red criminal y a ti nadie te va a tocar. ¿Por qué se hace este sistema? Bueno, este sistema es muy sencillo. Porque es un sistema de complicidad en la cual grupos de poder permiten que todas esas figuras que forman parte del chavismo roben con una condición. Tenerle un expediente guardadito en un escritorio y en el momento en el que caigan en desgracia, pues sencillamente se saca la cartilla y automáticamente estas personas o son detenidas o tienen que salir corriendo del país, entre otras cosas. ¿A dónde voy? Esta no es la primera vez, no es inédito lo que está ocurriendo ahora y el discurso sigue siendo exactamente igual. Fíjate que mientras estabas tú al aire un poco más temprano, me puse a hacer una lista muy pequeña de nombres que me vinieron a la cabeza para recordar. Por ejemplo, el gran nombre de PDVSA, no hay otro, Rafael Ramírez. Y detrás de Rafael Ramírez hay presuntamente un desfalco de 3 mil millones, es decir, 3 billones de dólares. Si alguien quiere saber dónde está el bloqueo real y económico en Venezuela, está en la propia corrupción y el desfalco que ha llevado adelante la desgracia de la estructura revolucionaria y chavista en Venezuela. Entonces tienes a Rafael Ramírez, pero no solamente a él, Sergio. Recordarás a Eulogio del Pino también, quien se encuentra preso. O recordarás a Nelson Martínez. Nelson Martínez fue presidente de PDVSA. El tipo lo meten preso junto a Eulogio del Pino por supuesto y presunto caso de corrupción. Este hombre murió en prisión allá en Venezuela. Después Tobias Nóbrega, Arne Chacón, el hermano de Jessy Chacón. Francisco Rangel Gómez, que es un caso que conozco muy de cerca porque era el gobernador del estado Bolívar. Y un hombre que, por cierto, el Correo del Caroní investigó las mafias del aluminio en Guayana, en donde estaba Francisco Rangel Gómez. Francisco Rangel Gómez demanda al dueño del periódico, condenan al dueño del periódico, que es David Natera Febres, y meses después meten preso a Francisco Rangel Gómez por la misma razón. La condena sobre el dueño del periódico aún se mantuvo. Tarek El Aysami, que por supuesto no está siendo investigado, pero entra de alguna manera en desgracia. Christopher Figuera, ¿quién no se acuerda del ex jefe del SEBIN que salió corriendo a parar a Estados Unidos? O, por ejemplo, el fiscal Aponte Aponte, que también se encuentra acá, por cierto, en la Florida Central. ¿A dónde voy? No es la primera vez, no se está limpiando la casa, no se está descubriendo que hay casos aislados, como lo ha tratado de manejar Diosdado Cabello, de corrupción. Todos están, absolutamente todos, desde el vigilante que te abre la puerta en la mañana en el SEBIN, hasta Nicolás Maduro cuando se va a dormir en la noche, todos están metidos en corrupción. No hay opción. Y este es un modelo que viene de Cuba. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Varios elementos. Siempre hay pugnas por el poder. Yo no estoy tan claro o tan de acuerdo con que la pugna sea por la presidencia de Venezuela. Yo creo que son pugnas más... A ver, la fidelidad de la que tanto habla el PSUV es una fidelidad al dinero y a la impunidad. Más que ideología, ¿no? Al menos es la visión que tengo yo. Entonces, entre ellos hay pugnas para ver quiénes controlan los pocos medios de producción que hay. O los pocos medios para poder obtener recursos, ¿no? Y esto es lo que creo que ha ocurrido con el Aysami, con la pelea con los hermanos Rodríguez, con la figura tan importante que he estado comenzando a investigar. No conocía a profundidad la figura de los hermanos Perdomo, estos constructores de la constructora HP. En el caso de Heriberto Perdomo, le consiguieron al tipo 36 millones de dólares en efectivo en su casa. Pero resulta que estos son los que se están construyendo las mansiones y los grandes edificios en las Mercedes y en el este de Caracas. Muy buena parte de la opulencia que se está viviendo en Venezuela, bueno, está saliendo de estos grupos. Entonces, para cerrar la idea inicial, en Venezuela no hay una limpieza en casa y en segundo lugar simplemente es una pelea de poder entre grupos y más. Así de sencillo. ¿Y por qué crees que se estaría dando en este momento? Bueno, muy sencilla la respuesta. Así ocurrió con Francisco Rangel Gómez. Cuando Francisco Rangel Gómez estaban a menos de un año de las elecciones también, creo que eran presidenciales, y salió Maduro a parar a Bolívar, a Puerto Ordaz, a decir que habían descubierto esta mafia, que este hombre tiene que ir preso, que por cierto estuvo preso año y medio en una cárcel que se mandó a hacer, en la que estuvo con sus socios árabes, que también son unos mafiosos, y hoy en día está casi que como un jeque en México, viviendo muy tranquilo Francisco Rangel Gómez. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque esto le sirve políticamente, en términos de capital político, le sirve al régimen de Maduro para limpiar un poco su imagen de cara o al incauto o al extranjero. Oye, mira, estamos viendo cómo esta gente está luchando contra la corrupción, dicen que caiga quien caiga, que esto es una frasecita trillada del chavismo en Venezuela, y pues, por supuesto, aprovechan una coyuntura de choques de poder, de grupos de mafias, entre ellas, para limpiar la casa, pero en términos, insisto, de control de la mafia que se maneja en Venezuela. Entonces, ¿sale muy bien parado Maduro? ¿Sale muy bien parado del cabello? Bueno, internamente todo el mundo sabe cuál es la realidad, pero ellos tratan de hacer ver que están luchando en contra de la corrupción, y ya vimos incluso a Tarek William Saab diciendo que no descartaban nuevas detenciones, ya van cinco, seis, siete detenciones, que por supuesto han alarmado la agenda política en Venezuela. ¿Y qué puede pasar, en todo caso, la de Miel con el Aysami ahora? ¿Pasará un tiempo y ya? ¿O realmente pudiera esto elevarse aún más? Bueno, hay varios escenarios. Podemos recordar lo que ocurrió con Jesse Chacón. Arnés Chacón, su hermano, él era presidente del Banco Industrial de Venezuela, y recuerdo incluso haberlo visto personalmente cargando pacas de dinero, eso fue, bueno, una denuncia hace muchos años atrás. En el caso de Arnés Chacón, entra en desgracia con el chavismo, supuestamente se descubre lo que él estaba haciendo, y Jesse Chacón se retiró. Él se retiró, Jesse Chacón no pagó los platos rotos del hermano, y por retirarse se quedó tranquilo. Esto ha ocurrido con varios líderes chavistas de Venezuela. Hay otro escenario. Otro escenario es que la escalada sea tan fuerte y que los choques de poder sean tan fuertes que terminen llevando a un el Aysami a un juicio y a una posible cárcel. Yo no estoy tan seguro, porque el Aysami es una figura demasiado fuerte dentro del chavismo en Venezuela. Yo veo un el Aysami al nivel de Rafael Ramírez, por lo tanto yo creo que si no se da la primera, ¿qué sería? Me retiro, me repliego y espero a que amaine las aguas, o la tercera opción que es sencillamente me voy y comienzo a soltar lo que pueda decir para poder comprar una especie de indulto en el país donde me vaya a ir. Y esa versión que supuestamente habla de un posible canje, porque Tarek Aysami tiene una orden también de captura por parte de Estados Unidos. En Estados Unidos. Así es, es una versión muy fuerte. Una posible versión, que existe esa versión, que la he leído por allí, que en teoría abrió un canje de él por la figura de Alex Saab, que está aquí en Estados Unidos detenido. Sí, lo que se dice, a ver, y estos son rumores, aquí estamos especulando totalmente. Exacto, y quiero dejar eso muy claro con aquellos que están conectados, por cierto, les agradezco que veo que hay muchísimos comentarios, vale la pena también tenerlos acá incorporados. Lo que dice Sergio, muy cierto, hay versiones de políticos acá en Estados Unidos que dicen, mira, Alex Saab, están viendo la manera de llegar a ese intercambio y mandarlo a Venezuela. Y por supuesto, cuando tú comparas a un Alex Saab con un Tarek Aysami, un Tarek Aysami vale mucho más. Entonces, en términos prácticos, pudiera ser sumamente interesante extraditar una figura como el Aysami, aunque Venezuela no tiene convenio de extradición bajo el chavismo con Estados Unidos. Así que legalmente, si fuéramos a la legalidad, no habría manera de extraditar a un hombre como el Aysami. Así que el canje sería muy difícil. Ahora, ¿que se puede aplicar? Claro que sí, porque en Venezuela se aplica lo que sea. Yo no estoy tan seguro de que ellos vayan a soltar la figura de Alex Saab, perdón, de Alex Saab, al menos no en este momento. Yo no creo que suelten en Venezuela que suelten a un El Aysami. Insisto, hay muchos secretos que maneja este hombre, a menos que lo suelten como doble agente, que eso lo hacen muy frecuentemente. Yo no creo que vayan a sacrificar una ficha como la de él. Además, alrededor de toda esa gente, de Eduardo Cabello, de la Aysami, de absolutamente todos, hay mafias tan corruptas como por ejemplo la del propio Nicolás Maduro, que sus propios sobrinos son narcotraficantes. Así que, ¿qué vamos a esperar? Hombres que estuvieron detenidos, que estuvieron condenados aquí a casi 18 años y el peor escándalo de cara a Venezuela que ocurrió bajo la administración del presidente Biden fue soltar justamente e intercambiar a estos narcos sobrinos, por cierto, por funcionarios de CISGO que incluso miembros honorables de la industria petrolera de hace 15, 20 años atrás ponen en duda la honorabilidad de estos individuos que fueron liberados y que fueron enviados a Estados Unidos. En conclusión, Vladimir, más allá de las detenciones que pueda haber y aunque no sabemos realmente qué va a pasar con estas personas que ya han sido detenidas, que han ocupado importantes cargos en Venezuela, cargos muy importantes aparte por supuesto del ministro en este caso de la ISAMI de otros importantes cargos. ¿Hasta dónde crees que pueda llegar como tal esta investigación en Venezuela? Hasta dónde han llegado todas. Los pesos pesados si llegan a ser detenidos van a ser detenidos con condiciones de privilegio y por un muy corto plazo con un fin efectista de cara a un tema político electorero. Más nada, ni siquiera el electoral, electorero, para limpiarle la cara al régimen. Aquellos que tienen medio rango o bajo rango así ganen todos los millones de dólares que han ganado, eso sí se van a podrir en la cárcel. Y eso es lo que hemos visto nosotros. Los rangos medios y bajo del chavismo que están en esa cúpula y en esa mafia terminan siempre quedando indefinidamente en la cárcel. Los grandes no los tocan realmente. Echa cabeza, más allá de Ologio del Pino, echa cabeza, cuántos de los grandes están hoy en día detenidos, condenados, sentenciados y que tienen años pagando cárcel, prácticamente ninguno y es la realidad. Así que esto es parte de un show. Vayan otra vez, vayan a los registros, vayan, coloquen mafia, los que les interese investigar un poco más sobre este tema, vayan a YouTube y coloquen la mafia del aluminio, la mafia del hierro en el estado de Bolívar, de la industria pesada y van a ver el discurso de Maduro, el discurso de Cabello, exactamente igual al de hoy, como si estuviera repitiendo el discurso, solo cambiando el nombre de la figura. Sí, efectivamente, al final, pues sabemos que pudiera no llegar a nada como ha ocurrido con lo que tú mismo planteabas hace rato, Rafael Ramírez, hoy vive en Europa y bueno, y de hecho, se ha elegido como un crítico del régimen actual. Esa es otra figura y qué bueno que tú lo comentas porque esto que tiene las figuras como Rafael Ramírez, como Alex Saab, entre otros, como Jesse Chacón, como el propio Andrés Cizarra que aunque no está metido en esto ha opinado mucho últimamente, son figuras que sacan la cartilla cuando les conviene también de Chávez. Comienzan a decir, es que yo era fiel al comandante Chávez y bueno, Maduro se desvió, Maduro se fue hacia otro lugar, Maduro no esto, Maduro lo otro, también para tratar de limpiarse la cara. Así que sí, esto va a seguir ocurriendo y créanme, créanme, esto es cíclico, así como si son cíclicas las elecciones, es cíclico este proceso también de supuesta depuración de figuras que son clave en el PSV. A mí me da mucha risa, Sergio, porque ayer veía en la noche declaraciones de Diosdado Cabello, quien es el segundo vicepresidente del, el primer vicepresidente del PSUV y me daba mucha risa porque lo escuchaba diciendo que él le pedía a las bases del PSUV que son el corazón del partido, cosa que es otra mentira más, que denuncien, que digan cuando vean hechos de corrupción, mira cuánta gente no se han llevado por el medio, inclusive no han matado, asesinado dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela simplemente por arriesgarse a denunciar a un concejal, yo no te estoy hablando un ministro, arriesgarse a denunciar a un alcalde, a un miembro de una junta municipal, terminan presos, terminan huyendo, terminan amenazados, terminan tiroteados y eso es lo que ocurre, entonces es una gran mentira el que hoy en día escuchemos por una nueva oportunidad a un cabello hablando como habla, otra vez es parte de un discurso desgastado, no sé quién se lo cree y le pregunto a ustedes, ¿ustedes se creen realmente el discurso de Maduro y de cabello? Es una pregunta interesante, a ver si alguien de pronto dice, sí, yo creo que ahora están cambiando, están limpiando la casa, yo no creo que estén limpiando la casa y si la están limpiando es para aprovechar el espacio para llenarlo con más dólares. Ahora, Vladimir, tú comentabas de que esto por supuesto también tendría unas consecuencias políticas, realmente no sé de qué manera esto favorecería al propio régimen, si es que lo favorece de alguna manera. Yo sé que tú decías que trataba de hacerle ver al mundo de que efectivamente se estaba haciendo limpieza interna en el país. Al mundo y a su escasísima cantidad de seguidores, porque hay que decirlo, el chavismo aún tiene, tendrá cuánto, 10, máximo, 15%, pero ese es su voto duro y ellos lo tienen que tener, aunque ellos roben. Yo entiendo que van a decir, bueno, pero es que estos tipos se roban las elecciones. Sí, pero ellos necesitan una base electoral mínima para poder robar. Entonces, esa base muy mínima de 10 a 15%, si es que llega allí, la necesitan. Entonces, es muy bueno de cara a lo que tanto se ha denunciado por tantas décadas, que tiene que ver con la corrupción en Venezuela, con el narcotráfico, entre otras, que por cierto, por narcotráfico no agarra a nadie en el país. Interesante eso, ¿no? No hay ni una figura del chavismo que haya sido detenida por narcotráfico, ni siquiera los sobrinos de Maduro, ni siquiera se habló de ellos más nunca y deben estar muy tranquilos en, no sé, en la horchila, los roques, etcétera. Pero bueno, el cuento está en que sí les sirve a ellos internamente para dar esa sensación, así como cuando se sienta con la oposición. Oh, wow, sí son demócratas. Oh, cuando dicen, vamos a adelantar unas elecciones y dicen, wow, estos tipos, mira, ahí están, yo creo que hay una rectificación, no rectificación, nada. Esto es un reciclaje de estrategias que han aplicado una y otra vez y que seguimos pisando el peine desgraciadamente. Interesante, o sea, tú dices que esto va y viene, un reciclaje, pues, claro, claro, lo que pasa es como dice tú el productor. ¿Cómo? Chávez también, Chávez lo hizo este. Eso como que no se le olvida que efectivamente pudo haber ocurrido algo similar en el pasado. Es muy frecuente, muy, muy frecuente y te digo algo, hay casos en los que por el poder no se hace nada. Ustedes recordarán que cuando Christopher Figuera llegó al acuerdo para sacar a Leopoldo López de la cárcel, en ese acuerdo había una firma importantísima que era del propio presidente Michael Moreno del Consejo, del Tribunal Supremo del Tribunal Supremo de Justicia, a Michael Moreno no lo ha tocado nadie, no porque él no tenga rabo de paja o no porque él sea inocente, él no lo tocan porque, insisto, el principio fundamental de los regímenes totalitarios, sobre todo comunistas, es todos tienen que robar, otra vez, desde el que abre la puerta en la mañana en el Celiad hasta Maduro cuando secuestran la noche, todos, todos tienen expedientes, todos, desde Maduro hasta el vigilante y en el momento en que se necesite sacar ese recurso, se saca ese recurso y automáticamente caen en desgracia y eso suele ocurrir porque hay traiciones internas, porque hay intereses para tomar algunas posiciones que uno tiene o que uno quiere tener y no puede tenerlas o porque sí, why not, porque sencillamente quieren salirse de allí y quieren denunciar lo que está ocurriendo, son tantas versiones tantas opciones que hay allí y es lo que está pasando en Venezuela. Ahora, te voy a decir qué va a pasar ahora. Después de todo este escándalo que va a durar unos buenos meses, yo calculo tres, cuatro meses vamos a estar nosotros en este discursito y digo discursito porque esta es otra cosa que le sirve muchísimo al régimen y esto es un principio otra vez del comunismo. En el comunismo todo tiene que ser hecho nuevo constantemente, aunque sea solo nombre y aunque sea un solo la fachada. Entonces, el discurso va a ser el de la lucha anticorrupción. Seguramente van a crear una comisión especial para investigar, van a detener hasta el cuatro, perdóname lo que voy a decir, pendejos más y bueno, se los llevaron presos. Ojo, el pendejo más pendejo te tiene 36 millones de dólares en efectivo en una casa, ¿ok? Quiero que entendamos el nivel, ¿no? Pero luego de eso yo creo que ahora vamos a, ellos están buscando distraer, distraer, distraer para que cuando ya se acerque el proceso electoral, electoral entre comillas, porque eso no existe tampoco en Venezuela, entremos en otra trampa. Y la otra trampa va a ser todos, si no todos los principales candidatos de la oposición en Venezuela a primaria y al proceso electoral están inhabilitados. Entonces, para no meterse en la discusión desde ya y no desgastar eso desde ya, bueno, vamos a distraernos en este tema que también nos sirve y luego los reventamos aguas abajo cuando ya no tengan tiempo para pensar en opciones y en estrategia, pues finalmente nosotros vamos a salirnos con la nuestra porque legalmente, otra vez entrecomillado, están inhabilitados. Justamente, Vladimir, te quería consultar cuál pudiera ser el papel de la oposición en estos momentos para capitalizar algo de esto que está ocurriendo porque definitivamente, quieran o no, hay un desquebrajamiento del régimen en estos instantes. Ahora, ¿cómo pudiera en todo caso la oposición capitalizar esta situación y estos precandidatos tomar algún tipo de posición que los ayude a subir más pies? No sé. ¿Qué crees? Es improbable lo que voy a decir, pero una manera de capitalizar esto es molestar al pueblo, es buscar que el pueblo reaccione y digo el pueblo o el pueblo más pobre que ha estado tradicionalmente apoyando al régimen y lograr traer para su bando a un pueblo que ya, a una sociedad que ya no le interesa a ninguno de los dos bandos. ¿Te acuerdas que lo hemos hablado tú y yo? O sea, la gente se asqueó de la política. La política ya no sirve para nada en Venezuela y no va a resolver todo lo contrario. Cada vez que un político mete la nariz en el país, termina enredando más la realidad, sea de oposición o sea de gobierno. Entonces, lo único que pudiera haber y tendría que haber una persona muy bien preparada estratégicamente y que le caiga y que le caiga bien, que luzca bien, que parezca bien al pueblo venezolano es que aproveche este momentum para salir y reventar la piñata y decir, bueno, ahora ustedes se vienen conmigo y crear una especie de fuerza y movimiento muy grande como para pensar en una opción a futuro desde el punto de vista electoral. Para mí es improbable, insisto. ¿Por qué? Porque el descontento y el desinterés político ya existe, ya es casi que estructural en Venezuela y ojalá se pudiera, pero creo que eso sería el primer paso que pudiera conseguir algún líder opositor, sea quien sea, insisto, con el problema que tienen enfrente que es la inhabilitación. Yo no veo un Tribunal Supremo de Justicia eliminando la inhabilitación ni a María Corina, ni a Capriles, ni a ninguno de ellos. Si lo hicieron en Marinas y se burlaron de la cara de quien les dio la gana, mucho menos van a arriesgarse con estas figuras que están hoy en día en la palestra política. Sí, bueno, hasta ahora he visto reacciones, ¿no? Reacciones básicamente de algunos de ellos, Capriles, Guaidó, María Corina, han hablado, Delsa también, vi algunos comentarios, todos han hablado acerca del tema, es decir, bueno, por supuesto afirman que todo esto un poco haciendo su análisis personal en torno a ello. y por cierto que también ha surgido en torno, en medio de todo esto, ha surgido por supuesto el hecho de que ahí sería un argumento perfecto para afirmar que no tienen dinero para pagarle, por ejemplo, o a los maestros o el incremento salarial también prometido a las cúpulas militares que hay, que ha surgido mucho en los últimos días, pudieran ahora asegurar, ojo, esto es totalmente una especulación, pero pudieran perfectamente decir, bueno, es que esos tres mil millones íbamos a usarlos para el aumento de, y ahora no se va a poder. Bueno, para ellos va a seguir siendo la excusa el bloqueo, ¿no? Ellos no van a hablar de dinero real, ellos no van a hablar de magnitud del impacto de la corrupción porque ellos son la corrupción, ellos son la estructura de la corrupción. Sergio, mira, yo voy a poner un ejemplo doméstico, sencillo, pero, pero factuo, hay un hombre, no sé si has visto esta investigación que hizo Telemundo Miami, hay un hombre, un tipo corrupto, ladrón venezolano, que él se iba a los dealers de carros de alquiler y él alquilaba camionetas de lujo. Sí, sí. Él las alquilaba, no se lo conoce, tiene tiempo, pero quiero ponerlo en perspectiva porque lo voy a comparar con algo que ocurrió ayer aquí, en la bahía de Tama. Entonces, para los que no lo saben, este hombre alquilaba camionetas que costaban más de 100 mil dólares y él las sacaba, las metía en un container y las mandaba en barco a Venezuela. Cuando comenzaron a investigar, se dieron cuenta que con el GPS silencioso estas camionetas se encontraban en el puerto de, en Puerto Cabello. Hoy en día, hoy en día, después de lo que se descubrió, yo no he visto ni siquiera al jefe de aduanas de Puerto Cabello renunciando a su cargo por un hecho vergonzoso que en cualquier país te obligaría a salir de ahí. Si hablamos de honorabilidad, cosas que no existen en Venezuela. Y lo voy a comparar. Ayer aquí en Clearwater, acá en Florida, bueno, el alcalde de Clearwater, que no tiene nada que ver con corrupción, estaba en una reunión con un grupo de concejales. Imagínense ustedes, compárenlo con Venezuela este ejercicio. Un grupo, son cinco concejales apenas, una ciudad muy pequeña. Entonces, el alcalde de Clearwater estaban discutiendo con él, ellos querían construir una nueva alcaldía y esa nueva alcaldía costaba 90 millones de dólares. Cuatro concejales estaban de acuerdo, el alcalde no. El alcalde decía, no es posible, veo que esta ciudad va muy mal encaminada porque están invirtiendo 90 millones de dólares que no tenemos, vamos a estar en déficit fiscal y es una ciudad que necesita invertir su dinero y recursos en mejores fines, con mejores fines sociales. Estoy hablando del primer mundo, estoy hablando de Estados Unidos. ¿Ustedes saben qué hizo el alcalde ayer? El tipo en plena, en plena reunión del Consejo Municipal renunció de una. Dijo, mire, yo lo siento mucho, yo no puedo acompañar que se vaya, que se opte a gastar 90 millones de dólares en algo que en este momento no se necesita. Agarró sus cosas, discúlpenme, yo no soy la persona indicada, yo me voy. Se paró y se fue. ¿Cuándo hemos visto eso en Venezuela? ¿Con cuántos años de chavismo en el país? Esta gente se la pasa diciendo porque he escuchado a Cabello durante toda esta semana hablando de que no, es que todavía quedan resquicios de corrupción de la Cuarta República. ¿Qué Cuarta República? ¿Cuándo hemos visto a alguien en televisión decir yo no aguanto más esto? La estructura criminal es tan fuerte que yo me voy. ¿Y tú sabes por qué no lo hacen? Porque tienen o una mazmorra esperando por ellos o una pistola aquí pegada en la cabeza. Porque así funciona la dictadura. Entonces, cuando hablamos de dictadura, la dictadura no solamente aplica para el que está del otro lado, para el que no la apoya, para el que es disidente o para el que está sufriendo allí. La dictadura también aplica para los que están adentro del sistema. Por eso es que uno se pregunta ¿por qué los militares, por qué los fiscales, por qué los jueces, por qué los funcionarios públicos no hacen nada? Bueno, porque los tipos también están presos por la dictadura. También se metieron o los metieron o los llevaron hasta ese punto en el que no pueden ni siquiera asomar la nariz porque saben que corren riesgo su vida y la de su familia. Esa es la realidad de lo que está pasando en Venezuela. Bueno, eso está en que ahorita estoy leyendo aquí un trabajo, bueno, no lo estoy leyendo, sino que vi aquí un trabajo que presenta hoy Infobae, donde habla acerca de esta situación que estamos comentando y voy a leer el titular, dice Nicolás Maduro lanza una purga tras la renuncia del ministro del petróleo y los rumores de un complot que es vamos a limpiar PDVSA. Dijo que lo hará con medidas draconianas a través de una reestructuración al más alto nivel. Un poco lo que tú comentabas, ¿no? Justamente. Claro. La denuncia. Estamos hablando otra vez, otra vez, miren esto, medidas draconianas, ¿cierto? Rafael Ramírez, el papá de los helados del petróleo en Venezuela. Eulogio Delfino, Nelson Martínez, la actual directiva de PDVSA, Tarek El Aysami, ministro de petróleo. ¿Cuántas medidas draconianas, Maduro? ¿Cuántas medidas? ¿Cuántas veces no vas a repetir el discursito? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis gestiones petroleras y se me está seguramente escapando más de una que ha estado en el paquete. Entonces, el tema en Venezuela es simplemente el control de las mafias criminales, más nada. Si hay pugnas entre ellos, se van a depurar. Así pasó, insisto, con Rangel Gómez en Bolívar. Hubo pugnas con otros grupos importantes. Bueno, cuando impugna, el más débil es el que paga. Y eso fue lo que ocurrió en el caso de Bolívar. por cierto, la de mí es que dentro de todo, aparte de que, bueno, se ha dicho mucho sobre el tema y ha hablado tal es William Saab, pero son pocos los nombres, digamos, de forma oficial que se conocen de las personas que están detenidas. porque se ha comentado mucho, se ha rumorado que este se escapó, de que este lo agarraron, de que este se fue, de que este está, de que este no está, pero son muy pocos los nombres. O sea, todavía hay cierta opacidad en medio de esta situación que más bien debería ser en todo caso bien clara de decir, mire, los detenidos son este, 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 por esto, 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 esto y esto. Bueno, porque es que no hay investigación, Sergio, es una detención política, hay que entenderlo y no quiero confundirlo con presos políticos, no lo son, pero son detenciones que obedecen a motivos políticos y no jurídicos. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, para que tú conozcas los nombres, los cargos que ocurren y cómo está estructurada la mafia, es muy difícil porque la policía tiene la obligación de recabar primero todas las pruebas porque un error policial, así sea, un asesino, un error policial te puede sacar de la cárcel. Por eso es que aquí los procesos de investigación son tan lentos y llevan tanto tiempo. En Venezuela vemos esto, simplemente salta a la palestra y comienza y ahora vamos con este y ahora el otro se escapó y ahora ¿qué le hizo esto? Porque obviamente no estamos hablando de un parte de investigación real, estamos hablando de una pantomima que es lo que se ha manejado hasta ahora de la fiscalía con Tarek William Saab. Así que, olvídalo, si va a seguir una supuesta investigación, que si ellos tienen los expedientes, ellos tienen cómo demostrar seguramente que estos individuos forman parte de mafias criminales, pero es que todo forma parte de esa mafia criminal. Simplemente insisto, se le saca su carpetica manila como si fueran Alzheimer, aquí está, esto fue lo que robaste en esta, esta, esta oportunidad, te dejamos acá, caíste, nos traicionaste o hubo peleas de poder, ahora vámonos, vas a pagar las consecuencias. ¿Así? Bueno, mira, nos quedan pocos minutos, pero sí me gustaría hablar un poco acerca de lo que pudiera pasar hoy, vamos a cambiar el tema, vamos a pasar de Venezuela a Estados Unidos básicamente, porque hoy, bueno, pudiera pasar algo, no sé, es lo que quiero conocer de tu parte, ¿crees que Donald Trump será detenido? Guau, no lo sé, lo que sí te puedo decir es que el tribunal de Nueva York está llegando a un punto de la investigación determinante, para aquellos que no saben el contexto, que sé que tú lo has explicado mil veces, pero si pudieran refrescarlo, Donald Trump fue acusado de haber sobornado a la actriz Stormy Daniels, que ella es una actriz de cine para adultos, quien tuvo una relación extramarital presuntamente con el expresidente Donald Trump, esto fue antes del 2016, ella quería denunciarlo, quería demandarlo, y cuando él era candidato presidencial a través de su abogado Cohen, quien tuvo que pagar cárcel por esto, pagó presuntamente 130 mil dólares para comprar el silencio de Stormy Daniels, el hecho es que esa investigación continuó y el propio ex abogado Donald Trump habla de, y aquí se menciona mucha accountability, que es la responsabilidad que uno debe tener, bajo esa responsabilidad, si Trump es de, digamos, se demuestra que hay una presunta causa que pueda llevarlo a una condena, entonces sí podría ser en efecto detenido, y esto habla de que ninguna figura en los Estados Unidos es intocable, el problema está en que el presidente Donald Trump el fin de semana lo anunció a través de su red social, y hay grupos, incluso les ha invitado a salir a manifestar, ya hay buena parte de Nueva York que ha sido acordonada, sobre todo el ala del Palacio de Justicia, para evitar que grupos que manifiestan puedan tratar de ingresar o puede haber algún hecho de violencia. A mi modo de ver, Sergio, muy triste, si te soy sincero, porque por todos los lados es bastante desafortunado, lo primero, la institucionalidad política de Estados Unidos se está erosionando, un presidente Trump que fue un buen presidente en general, tuvo buenos números, tuvo buen rendimiento, pero que en el último año comenzó a hacer cosas que, oye, afectaron profundamente su reputación y la de su equipo, un presidente que no solamente está siendo investigado por lo de Stormy Daniels, sino también por el manejo de sus empresas en términos de evasión fiscal, todo esto presuntamente, insisto, también está siendo investigado por lo que ocurrió en el 6 de enero, entonces, más allá de si apoyamos o no al presidente Trump, al expresidente Trump, que por cierto, principal candidato aún del Partido Republicano. esto no ayudaría en todo caso si lo llegan a detener, lo que hasta apuntaría un poco más. Pudiera ser, pero dependiendo, porque aquí si te detienen, más allá de cualquier cosa, el proceso te puede enredar la vida, ¿no? y no sé hasta dónde llegaría, pero a donde quiero ir, es que lo que sí es desafortunado es que a mi modo de ver, la política de Estados Unidos ha bajado un poco el nivel que tenía, a mi modo de ver, no estoy diciéndose a la primera vez y no vamos a recordar lo que ocurrió con Bill Clinton y Monica Lewinsky, no es la primera vez que escuchamos escándalos presidenciales, pero desafortunadamente con Trump esto está ocurriendo en este momento, yo no creo, yo no sé si lo van a detener hoy, no sé si lo vayan a detener en algún momento, él fue el que se adelantó, jugó, digamos, cerró una base. Exacto, él aseguró que tenía información de que hoy lo iban a detener y por eso sí ha llamado a sus seguidores a apoyarlo, ¿no? Correcto, pero lo que sí puedo decir es que yo no estoy tan de acuerdo con que esto sea una cacería de brujas, yo creo que hay evidencia, no solamente hay evidencia y condenados por este hecho y yo creo que sin duda alguna el presidente tiene que ser investigado, así como él comenzó hablando de cacería de brujas por el manejo de los documentos clasificados en Mar-a-Lago, se está investigando y se le cayó a la residencia también del presidente en función Joe Biden en Connecticut y también se le llegó a la residencia del ex vicepresidente Mike Pence, aquí nadie se salva y es lo que debería ser de la justicia, si tú cometiste un delito pues entonces tú tienes que ser investigado y si eres declarado culpable debe ser sentenciado, te guste o no te guste, tengas o no tengas personas que te apoyen. Bueno, ya veremos a ver qué ocurre en el día de hoy. Agradecido a Vladimir, como siempre, un fuerte abrazo y bueno, creo que este análisis efectivamente, gracias por la sintonía que nos han brindado en la mañana de hoy, sí, creo que era un poco esperado lo que podías estar comentando tú y bueno, sobre todo este importante análisis de lo que pasa realmente en Venezuela. Un fuerte abrazo y gracias nuevamente, Vlad. Otro para ti, Sergio, que Dios me los bendiga, que pasen feliz día y quedamos atentos porque esta semana promete. Promete, sí, señor, así empezamos. Un abrazo, feliz día. Vale. Feliz día. Feliz día. Feliz día.